El dirigente estatal del Partido Acción Nacional, José Manuel Hinojosa Pérez, arremetió contra la familia Calderón Hinojosa al afirmar que no son adversarios políticos y que se han comenzado a replegar hacia las filas priistas. Destacó que nunca han obtenido un triunfo en Michoacán y que no preocupan sus acciones. En rueda de prensa, donde presentó el diputado local, Miguel Ángel Villegas, como aspirante a candidato por el Distrito 10 Federal, que también busca a Luisa María Calderón Hinojosa, Cocoa, aseguró que la expanista no es un perfil que pueda representar algún tipo de preocupación ni un cuadro difícil de vencer. La familia Calderón en Michoacán nunca ha ganado una sola elección. Si nos vamos a los antecedentes, Juan Luis solamente ganó una casilla cuando fue candidato a presidente de Morelia. Cuando Cocoa fue candidata a presidente de Morelia, pues solamente ganó 10 secciones cuando fue candidata. Cuando fue candidato Felipe Calderón a gobernador, perdimos la elección en Michoacán y cuando fue candidato a presidente de la República, ganó en 16 estados menos en Michoacán. Entonces, en estas elecciones, Luisa María Calderón lleva dos candidaturas a la gubernatura del estado de Michoacán, en donde nosotros la acompañamos y las dos las perdió. La verdad, no veo ninguna historia de éxito electoral en esa familia y es algo que nos deja tranquilos. La verdad que Felipe Calderón, como yo lo he estado diciendo, son unos mal agradecidos, no hicieron por Michoacán lo que tuvieron que hacer. Quiero decirle a la senadora que si va a seguir cobrando como senadora y qué va a hacer con los recursos que se destinan, pues para oficinas de enlace, para gestión. ¿Por qué los demás senadores del PAN si renunciaron a varias prerrogativas como Romero Hitz y otros y ella no quiso renunciar? ¿Por qué sigue ocupando comisiones que le designó el Partido Acción Nacional y que no ha renunciado a esas comisiones y decirle realmente cuánto es lo que está ingresando realmente a sus cuentas por todos los conceptos? Porque todo eso lo estará utilizando, yo creo, para su campaña. La verdad que si tuviera un poquito de dignidad la senadora, pues ya hubiera renunciado. Si tanto reniega de Acción Nacional, pues que reniegue también a esa senaduría y a las prerrogativas que le han estado cayendo cada quincena. Es un derecho que ella tiene por haber sido electa, queda un tema en su conciencia, solamente pues que no despotrique contra quien le está dando de comer. En este contexto recordó que en la coalición por Michoacán al frente, al PAN, le tocó encabezar 44 candidaturas y que en próximas horas emitirá la convocatoria para el registro de aspirantes a candidatos, a diputados y a presidentes municipales, donde aseguró que habrá piso parejo y digital inclusión para la militancia. Con imágenes de José Hernández e información de Dale Villegas, Agencia Cuadratin. Grupo de Oro presentó Agencia Cuadratin.